Pues qué tal Sabanduches Gamer, yo soy Draco y estamos en un Rincón del Gamer Más y me acompaña mi queridísimo Poder Latino, ¿cómo estás Poder? Pues qué tal Sabanda, aquí con la batona en la boca, yo soy Poder Latino, bienvenidos a todos, yo soy Poder Latino, ya lo dije, y bueno, vamos a dar inicio a esta nueva emisión del Rincón del Gamer, no sin antes, no sin antes presentar a este que está acá abajo. ¿Cómo estás? Sí, 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 ah, no, ¿verdad? El poderosísimo Chololac, ¿cómo estás Chololac? Chololac, muy bien, muy bien, Draco, ya sabes, aquí el CIE, ¿no? Esperando a ser invitado, ah, no, ya estamos de invitado, qué pendejo. Esperando el salario, esperando la quincena. Esperando el salario, ya somos tres. Esperando. Pues así es, bueno, pues, eso es el Rincón del Gamer, hoy, estos compañeros que quisieron hablar del tema del Asus Rogali, ya que. De los Sims, ah. Le he probado bastante, o bueno, lo que he podido probar, y les daré mis experiencias y disiparé todas las dudas con todas estas personas que tengan dudas sobre esta consola. Pues sale pues, este es el Rincón del Gamer, y aquí muchachos, iniciamos. Pues ya regresamos, mis queridos amigos, esto es el Rincón del Gamer, y bueno, vamos a hablar de la consola portátil que es la Asus Rogali, y bueno, pues es una consola que, la verdad, voy a ser honesto, no es nada barata, absolutamente nada barata, es algo cara, aquí la tengo en mis manos, de hecho está prendida, la pueden ver, y es una consola que, la verdad, pues, este, tiene sus cosas positivas y cosas negativas que mencionar. Pero bueno, no sé, ahora sí vamos a abrir el debate, muchachos, le quieren hablar sobre ella, o sea, aquí la tenemos. ¿Qué dudas tienen sobre la consola, chicos? ¿Al decir cara cuántos caras? No, no es cierto, este, o sea, y si fue pagada con la monetización del canal o, no, 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 no. Esas dudas no, verdad, esas dudas no. Las donaciones que te dieron. Este, no, hace que a mí lo que, yo medio la caleé un poquito, no mucho, pero yo quisiera saber, primera instancia, lo que yo noté. Tema de la ergonomía y comodidad de los mandos en general O sea, los botones están bien colocados La posición de las manos sí es ideal Para nosotros que tenemos la mano grande Obviamente, si tú la sientes relativamente cómoda Quiere decir que a lo mejor los que tienen la mano promedio o pequeña A lo mejor no va a ser tan chido Más que nada, esa es mi primera pregunta Ergonomía de los mandos Y si realmente está chido para jugar cualquier juego Pues mira, ahorita la tengo así No es tan pesada como tú me dijiste A una mano sí está pesada A una mano sí se siente que en un momento sí te va a cansar Tiene que ser a dos manos Pero a dos manos, así ya sí es más ergonómica Pocos juegos he jugado con estos sticks o gatillos Déjame decirte que la consola en este modo Jugué FIFA, que es uno de los que más demandan estos botones Por los pases, los tiros, el cambio de jugador Están cómodos Los que tendrán una consola de Playstation Es la misma temática de los botones Muy parecido a los de Playstation, los gatillos A estos de aquí Me refiero Y bueno, en cuanto a los botones Y bueno, ya estáis Gracias por ver el video. 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 Y es Windows 11. Y es un Windows 11. O sea, ¿entonces que podrías trabajar ahí? Sí, de hecho, ya les invito a ver el video. ¿Es un problema que se te trabe o algo? Vuelvo, lo mismo. No, de que se traba, no creo que se trabe. No, se me ha trabado a mí en lo más mínimo. De hecho, hay veces que le ha dejado, según yo la apago, con un juego abierto, la prendo, meto el código y el juego se abre, sin bronca alguna. O sea, eso está fantástico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí sí te los guarda, entonces se agradece que hayan hecho esa pequeña modificación para adaptar a la consola. Como un tipo de suspensión, vaya. Ok, porque técnicamente tengo entendido que es un sistema operativo X, no sé el que tú quieras, pero es un emulador de Windows al final del día, ¿no? Pero el emulador prácticamente es Windows, o sea... Pues no, no, si es Windows netamente, ya la vi, ya la revisé, si es Windows. Creo que había por ti medio leído que supuestamente era un emulador, pero que era Windows, o sea, algún pedo así, pero prácticamente pues hay sus manejas computadoras y pues bueno. Sí, prácticamente tenía mi duda, pero ok. Cuando nos sacaron la primera versión, o la primera, ¿cómo se llama? Acercamiento de la consola, muchos tenían la duda si era Windows, porque no la conocíamos, nomás habíamos visto capturas de pantalla. Por una vez que ya lo tuvimos en nuestras manos, que ves cómo inicia, cómo es el... cuando se actualiza el Windows, o sea, técnicamente es Windows, no es emulador, tiene todo lo de Windows. Ok, vamos a... yo tengo una pregunta ya para entrar a lo meco, a lo cabrón. Déjame ver, ajá, déjame ver, para que veas el sistema, la descripción del sistema. No se va a ver aquí, pues dice sistema operativo 64 bits y es este... Aquí, Windows 11 Home, versión 22, H2. Obviamente no se va a ver mucho, pero... Panteazo, luego lo compartes. Sí, sí, sí. Más bien, hazle el screenshot, a ver si es cierto que mucho Windows y ya lo pones ahí en el video. Bueno, a ver, para entrar ya en materia del tema del gamer, como el que ya yo comentaba con el tema primero de la ergonomía de los mandos. Ahora bien, omitiendo... ¿Querías el screenshot? Ahí está, como el de las... ¿El screenshot? ¿Esta madre? Ah, el screenshot, correcto. Ahí está, ¿no? Perfecto, muy bien. Este, control, print y no sé qué mamá, ¿no? Bueno, en fin. ¿Qué comentaba yo? Ah, perfecto. Omitiendo el tema de lo que es la nube y todas estas plataformas de streaming para jugar, sino juegos que tú puedas descargar propiamente a tu mismo dispositivo y correrlos. ¿Lo has hecho? ¿Qué tal te ha parecido? ¿Cómo ves lo que es la calidad de gráficos sobre el juego descargado? Lo acabo de aclarar, ese es el... Todo eso es sobre juegos descargados. ¿Qué tal te ha parecido? ¿Qué tal corre? ¿Gráficos? A lo mejor, no sé, se llega a sentar. ¿Está fluido? ¿Qué errores por ahí has checado en estos juegos si ya son conocidos o si no? ¿Has visto algún bug, etcétera? Ahora, con respecto a la nube, si la has probado, ¿qué cambia prácticamente porque ya has probado la nube tú en tu PC versus aquí la Steam Deck? ¿Qué ha habido por ahí de diferente entre jugar a la nube en la PC o jugar a la nube en esta madre? A ver, coméntanos. O sea, prácticamente son las mismas preguntas, solamente una es instalados y otra es sobre la nube. Pero las preguntas son las mismas. O sea, calidad gráfica, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo corren y todo. Ok. Vamos. Nos vemos. Gracias por ver el video. 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 Y no hay tirones, no hay lag, o sea, el juego corre bastante bien. Si acaso al principio, el de la conexión a la nube, que se abre el juego, es digamos que el único talón de Aquiles que le veo que tengas que esperar cuando sale el cohete. Y me refiero en la plataforma de Xbox, que es Cloud, Game Cloud. Es donde tienes que esperar un ratito para que cargue o cerrarla y volver a reabrir el juego para que corra fluido. Entonces, muy bien, la verdad, muy bien. Lo único malo, repito, es que tendrías que estar conectado a internet o tener una muy buena señal. Ah, eso sí, cabe aclarar que tienes que tener una muy buena señal de internet, ¿no? Para que el juego corra bastante bien. Lo que sí no probé, lo que sí no probé, y estuve a punto de hacerlo ayer, en estos días yo creo que lo voy a hacer, es jugar en línea, pero multijugador. Eso sí no lo he probado. O sea, en la nube, multijugador, ok. En Cloud, ajá, en multijugador. Es lo que me falta. ¿Qué más? A ver, díganme ustedes por allá para ir cerrando. ¿Dudas más? ¿Cholo? Ok, yo por aquí creo que estoy satisfecho. Pues yo sí tengo una pregunta muy pendeja. La verdad, como tú dices que tiene Windows 11, ¿no? Tiene sistema de Bluetooth y eso, ¿no? ¿Tú recomendarías, por ejemplo, conectarle un control? Ya sea, a lo mejor como tú dijiste, para el FIFA, ¿no? Ya ves que es de dos jugadores. ¿Tú crees que, por ejemplo, para estas funcionalidades, ¿tú crees que sí funcione para ambos jugadores? En principio, mi lógica me dice que sí. Te voy a contestar, rápido. Yo compré esta consola, y eso es mi opción, y yo también lo vi a otro canal, y le agradezco haber visto ese canal que se llama Droga Digital, muy bueno. ¿Cómo? Droga Digital. Ok, saludos a Droga Digital. Así se llama, sí, es un canal de computadoras, muy bueno también, mexicano. Y me recomendaron esta cosa que se llama Hub, algunos le llaman Hub, otros es Docking, le llaman, normalmente Docking, en el cual, pues, conectas la consola, ¿sale? Aquí yo creo que lo entiendes un poquito más, conectas por USB, ahí está, es que me pierdo. Conectas la consola a la, pues, no sé, laptop, a la consola por este cable USB tipo C, y este adaptador tiene entradas de LAN, USB tipo C, USB tipo E, entradas de audio análogo, memorias USB 3.0, 2.0 y memorias Sandix, ¿no? Micro y de la grande Sandix. Con este, lo que haces Cholo, yo lo compré, porque la consola también es como una computadora, puedes proyectar la consola como una Nintendo Wii, a tu pantalla, a un proyector, a un monitor. Y, bueno, yo lo hice por esa ventaja, porque dije, bueno, voy a hacer mis presentaciones, y en el video del review, más o menos expliqué eso, de que yo con esto conecto otro monitor o un proyector, abro mi presentación desde mi consola y proyecto en la otra pantalla mis presentaciones. Y probé conectándole este mini teclado USB inalámbrico, que también tiene aquí su mouse pad, y funcionó. Con el mismo docking, mandé la señal por HDMI a la pantalla, y con este iba controlando la consola. Entonces, si tú lo ves de esa manera, si tú quieres, dices tú, bueno, quiero la consola para jugar mi pantalla, está excelente. Creo que sí, sí vale la pena. Sí, definitivamente sí. Lo que sí no sé, no he probado, es si haya conexión directa con el control. O sea, que yo pueda conectar el control a la Steam, a la Steam, no, a la ASUS ROGALY. Si se puede, de perlas, por Bluetooth. Pero yo mi experiencia con las computadoras, híjole, como que el Bluetooth de las, nativo de las computadoras, me deja medio, no es muy de verdad. No, 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 siento que no cumple. Y muy buena pregunta, fíjate. Salió muy, dijo que pendeja, pero no, creo que todo lo contrario. No, sí, ese tecladito que tienes es teclado, teclado como tal, es el QWERTY, el famosísimo QWERTY, y aparte el touchpad, como dices, ¿no? Así es, sí, sí, sí. También eso era como que es lo que te iba a preguntar sobre un tema de un teclado, si se podía anclar. Pero oye, está bastante cómodo, bastante práctico, y más con un touchpad. Y es como, ¿cómo se conecta? ¿Por medio de cable o inalámbrico? Bluetooth, fíjate, más práctico, súper práctico. Su único defecto de este tecladito es la pila, le dura bien poquito. Aquí está el... Nada más dices, hola, y se acabó la pila. Ajá. Es que el gran problema, déjame ver si tiene pila todavía. El gran problema de la cosa... Abres un programa y se acabó la pila con el touchpad, perfecto. No se alcanza a ver, necesitaría apagar la luz, pero, este... A ver si aquí se alcanza a ver. Creo que ahí se ve. El problema es que es iluminado. Iluminado, exactamente. Entonces, eso hace que la pila, este, pues, dure todavía mucho, menos. Ok, perfecto. Pues yo, por mi parte, yo creo que sería bueno que apagaras la luz, pero la luz ya de todo el programa, por el día de hoy. No sé, Cholito, si tiene alguna otra duda. No, para nada. Yo ya resolví ahí mis dudas. Ah. No, no, pregúntale, pregúntale, porque tu tirada es que te la compren precisamente con el afán de que te la den para la escuela, güey. Ya te torcí. Dos cosas. Tiene su arquitectura, tiene el botón que les había dicho, y es automático. Eso me encantó. A ver si lo puedo hacer para que me entiendan todos. Porque dices, no mames, güey, o sea, todo lo controlas por el touch. Sí y no. Porque, este, puedes manejar el ratón. Obviamente no se va a ver, no sé si se alcanza. Ahí sí se me dio, se alcanza a ver el puntero, ¿no? Ah, ok. Obviamente también con el dedo, ¿no? Ah, sí, claro. Pero cuando saltas de una interfaz, me voy a meter al juego, va a aparecer aquí una pantallita, van a ver. Me voy a meter al juego. Y, este, no, no, creo que no apareció. Pero tiene modos de juego. Aquí dice modo de control. No, no creo que se alcanza a ver, pero igual manda una captura de pantalla. Este, modo de control. Entonces se va cambiando. Por ejemplo, aquí, este, ya con este, todavía se ve el puntero. Pero le puedes cambiar. Hay juegos o emuladores en los cuales, pues, es nativo el control del Xbox, por decirlo así. Sí, entonces esa opción te da a tener los controles en modo PC, en modo ratón, teclado, para que más o menos me entiendan. Por ejemplo, si quieres jugar Command & Conquer o quieres jugar los Sims, te muevas con este, ¿no? Ah, ok. O, este, mantenerlos como lo que son. O sea, decirle, sabes que ahorita no quiero nada de teclado ratón, sino que sean controles nativos de Xbox. Estos, bueno, los de acá arriba también. Y te los maneja como tal. Y va a cambiar, va rotando esa opción en la consola. O sea, entonces, eso está bastante bien. Y, bueno, entonces ahí es su entrenamiento de juego. Entonces, eso me agradó también. Eso lo pensaron muy bien en cómo cambiar de una interfaz a otra en cuanto a controles, ¿no? Corre hasta ciento... déjame decirte. 120 Hz, si no mal recuerdo. Es como el estándar, realmente. O sea, no rompe ningún récord, pero tampoco se queda nada. No, es que el estándar, de hecho, las consolas apenas de nueva generación, el Xbox y la PlayStation 5, apenas y corren a 60 cuadros. Apenas. Bueno, me refiero a los portátiles, ¿no? A los portátiles 120, entonces está... Por ejemplo, telefonía móvil. Ah, bueno. Trabajan a esta. Sí, sí, pero acuérdate que esto estamos hablando de videojuegos pesados. Entonces, eso se agradece. Y los puede escapar, ¿no? Dices, no, pues es que 120 me va a consumir recursos, pues los va escapando. Tiene una... Sí, o sea, la clase de refresco no rompe ningún récord en el tema, por ejemplo, de la portabilidad de su rubro, que es precisamente lo portátiles como un celular que él podría hacer con... Lo que sí rompe el récord versus un celular es precisamente la capacidad de procesamiento que tiene, ¿no? Así es. Así es. Muy bien, ¿nos ibas a decir bien? Este... Pues nada más eso, para cerrar, les iba a comentar que tiene un modo que se llama TDP, le llaman aquí TDP, modo turbo, para activar los ventiladores y la potencia de la consola. Ahora, si es un juego que dices, no quiero que te me gastes la pila tanto, le bajas ahí en general al TDP a toda la consola. Pues dices, ah, no manches, se me está trabando el juego, le subes el poder del TDP, le llaman en la consola y aumenta el punch del poder completo de la consola para que el juego corra más fluido. Entonces, eso también se agradece, ¿no? Y en ese rubro no hay un... porque lo mencionas que es de manera manual, no hay un modo... No, es automático. No sé, automático. Ah, es automático, ah, ok, perfecto. Es que no es así como que automático, automático. O sea, si te tienes que meter aquí al menú y activarlo. O sea, al final de cuentas, si te tienes que meter aquí... Ya ves que se está sentando y nos vamos a activar este modo. Pero nada más tiene... Es como un optimista. Ajá, pero nada más tiene el de 10 watts, 15 watts y 25 watts. No tiene más. O sea, ya están prediseñados. Sí te puedes meter a configurarlo, pero ya es como para güeyes más exquisitos, ¿no? Y es una consola, o sea, yo creo que esta consola, como bien lo dijo este güey de Droga Digital, no es para como una compu, estarle metiendo, quitando, poniendo... No, no, no. Es para divertirte, es para entretenerte y es para eso. Tómala como estoy y la vas a disfrutar bastante. Pero, pues bueno. No sé si tengan más dudas para despedirnos porque ya nos prolongamos. No, de mi parte no. ¿Cholo? No, 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 tampoco. Gracias por tu participación activa. Yo ya resumí. Por tu participación activa y prudente, como siempre, nos dejas sin hablas casi todos los rincones. Pues vámonos, mis chavos. Vámonos. Esto fue... Esto fue el rincón del gamer, perdón. Yo soy Dracon y estuvo conmigo mi queridísimo Poder Latino. Gracias, Poder. Bueno, bandita, yo soy Poder Latino. Bueno, muchas gracias por vernos en este nuevo episodio. Espero les haya gustado. Si llegaron hasta aquí, pues muchísimas gracias. Si no, pues yo no sé qué hacen aquí. Simple y sencillamente, mándanos todos tus comentarios, tu hate y tus críticas al correo. Cállase el hocico arroba tuscrimitas.com. Yo soy Poder Latino. Nos vemos la siguiente y, pues bueno, aquí se va a despedir el hombrecito acá abajo. Dime. Nada más para finalizar, ¿tiene el botón de encendido? Y al igual que los celulares, no. Ah, no prende, ok. Bueno, sí, desbloqueo, desbloqueo de encendido, pero también es táctil. O sea, con huella de... No, con huella... Ah, sensor de huella. Sensor de huella. Tactilar, para que nadie pueda entrar a tu consola. Entonces, eso también se agradece. Sale, pues, entonces estuvo con nosotros también mi queridísimo Cholo. Gracias, Cholo. No, gracias a ti por enseñarnos tu nuevo juguete. A ver, para cuándo nos das más recomendaciones de esa cosa. Así es. Para cuándo nos compras el nuestro. Y compras el nuestro. Sí, 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 para jugar todo en línea, ¿no? Porque un juguete tan caro como este, sí merece cuidarlo bien. Para darlo. Igual el Touch le compré su Mika para proteger más la pantalla, ¿no? Pero bueno. Ah, qué buena onda. Sale, pues. Pues vámonos. Yo soy Draco. Nos vemos a la próxima. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este y no nos den lag a la hora de jugar. Y nosotros nos vamos y felices, felices juegos. Bye, bye. Y recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y felices juegos. 29, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 5, 3, 5, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 11, 12, 13, 14, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 14, 16, 16, 16, 14, 17, 18, 19, 16, 16, 17, 18, 17, 18, 12, 16, 17, 17, 19, 19, 21, 18, 28, 19, 19, 19, 18. Gracias por ver el video